A continuación te presento algunas notas curiosas y emotivas. Su sueño, bailar con su padre en su boda y así lo hizo. El sueño de toda novia es tener una gran fiesta con muchos invitados y que su papá la entregara a su pareja. Lamentablemente todo fue distinto, su padre entró en fase terminal y ella decidió realizar su boda en el hospital junto a él. Tras la unión, ella tomó las manos de su papá y comenzó a bailar la canción de Whitney Houston, I Will Always Love You. En tan emotivo momento, con lágrimas y sonrisas, ella le dijo, este es el mejor baile de mi vida y él débilmente le contestó, te amo. Dos días después, él falleció llevándose uno de los mejores regalos de vida. Gran detalle para este perrito de parte de su dueño, darle su servicio de spa. De verdad, algunas mascotas son tratadas de lujo por sus dueños, pero ¿qué tal este baño tan especial que recibe este perro? En una tina, en el patio, sumergido en el agua, recibiendo masaje relajante, disfrutando el momento, ante la mirada de otro perro que parece estar esperando turno. Resulta envidiable el baño que recibe esta mascota. Un niño sin un brazo juega golf. Tommy es un pequeño de tres años, nació sin parte de su brazo derecho, pero eso no ha sido impedimento para que se dedique a jugar golf, el cual aprendió por imitación, ya que pasaba horas frente al televisor viendo partidos de golf. Sus papás, Joey Morrissey y Marcialty Morrissey, se sienten muy orgullosos de su hijo y también ayudan en su entrenamiento para que pueda ir perfeccionándose. Además, el pequeño que tiene también gran carisma, practica fútbol y béisbol. Y un buzón de bebés en Corea del Sur para salvarles la vida. Ante la grave problemática social que se vive en Corea, donde diariamente cientos de bebés son abandonados a su suerte, generando que la mayoría pierda la vida, el pastor Lee Jong-rak y su esposa se dedican a la noble labor de cuidarlos. Decidieron hacer un buzón y pidieron que ahí fueran depositados los bebés que pensaban abandonar. El primer día no esperaban encontrar a un bebé, pero cuando abrieron la puerta de la caja, su sorpresa fue ver que había una criatura esperándolos. El buzón de bebés, el cual cuenta con luz y aire acondicionado, para que los pequeños que sean depositados sufran lo menos posible. Además de una alarma donde ellos se dan cuenta de que hay un nuevo pequeño al cual hay que cuidar. Una vez que suena la alarma, el pastor o su esposa corren al auxilio y cuidado del bebé. Aseguran que a diferencia de una casa hogar, aquí los niños tienen un papá y una mamá. Amigos de Plan Informativo, estas fueron unas notas curiosas y realmente conmovedoras. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com Conéctense con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y por supuesto no olviden de suscribirse a este nuestro canal de YouTube.